Es importante que todos nos demos cuenta que estas actividades que pueden ser tituladas Primera Iniciación o las Iniciaciones, que pueden llevar otro nombre. Es para el despertar de la conciencia. Pero despertar de la conciencia no son unas palabras cliché que ustedes oyen, así el despertar de la conciencia. Y se van para la casa y dicen, así el despertar de la conciencia. Y no están ni enterados de lo que eso representa. El despertar de la conciencia es darse cuenta. Darse cuenta de todo, empezando por ti. De lo que piensas, de lo que ocultas. Reconocer nuestra mentira. Nosotros engañamos para aparentar ser fuertes, para aparentar ser inteligentes, para aparentar ser resueltos, porque nos da miedo que el otro se dé cuenta que tenemos temor, que tenemos dudas, que tenemos debilidades. Y esos son problemas terribles psicológicos que nos conducen a estar muy mal. Porque esa persona que oculta cree que está resolviendo el problema ocultándolo. Y resulta que es peor, porque hay una jugada que les hace la vida, y una jugada psicológica, y que mientras más tratan de ocultarlos, sus problemas, sus temores, sus dudas, sus falencias, sus necesidades, más cuentas se dan los que están a su alrededor de la falla que tienes. Si te dieras cuenta que todos a tu alrededor se están dando cuenta de tu mentira, de tu debilidad, de tu temor, de tu ausencia, te daría tanto horror que no engañaras. Esto forma parte de darse cuenta. Por supuesto, estoy refiriendo a un darse cuenta muy profundo, psicológico. Hay otro darse cuenta un poco más liviano, más externo, más tonto. Pero que también lo ocultamos, como cuando estamos mal vestidos, y creemos que estamos muy bien. Eso es un no darse cuenta, y hay que darse cuenta. Cuando tenemos todo vuelto a un desastre, y creemos que todo está bien, cuando, es un asunto que tú te puedes dar cuenta, estoy hablando con Elena Ballinas, la persona que cree que ha decorado algo muy bien, que ha hecho una buena portada, y es un desastre, es algo naco, quich, ponle tú el nombre que quieras. Pero es porque esa persona no se da cuenta. ¿Y cuál sería la solución a todo esto? Comunicar la información, instruir, educar. Pero hay veces que nuestros procesos de inconsciencia son tan terribles, que nos están diciendo las cosas, nuestras verdades, entonces tomamos dos caminos. No que tomamos dos caminos a la vez, o uno, u otro. Uno puede ser el ofenderse, y decirle a la persona que está diciendo las verdades, porque tú las dices, me estás ofendiendo, me estás diciendo esto, me estás diciendo lo otro, y todo esto. Ese es un camino. Y el otro camino es sencillamente aceptar, pero para eso se requiere una dosis de humildad muy grande. Eso es lo que trata el maestro Kutjumi de hacernos ver en a los pies del maestro. ¿Y a quién se lo hace ver? A Krishnamurti. Krishnamurti asimiló muy bien toda esa enseñanza. También la asimiló que él pasó la vida hablando de eso. Pero él fue formado por dos titanes de la espiritualidad. Por Lidbiter o Lidbita o Anibesant, Anibesant discípula del Moria y Lidbita discípulo del maestro Kutjumi. Y ellos estaban rodeados de una camarilla de personas. Deben haber habido personas muy buenas, pero otras, no digo yo que sean malas de que robaran, de que mataran, pero de personas que vivían ilusionadas con una enfermedad que yo le he puesto nombre, que es maestrindis. vivir hablando de los maestros, vivir mencionando a los maestros. Y resulta que los que viven mencionando a los maestros por lo regular son los que menos viven de acuerdo a los maestros. Hablan de amor y están rodeados de desamor, están rodeados de traiciones que han hecho, están rodeados de ser perjuros al amor, de haber traicionado a sus facilitadores. Ah, pero ellos aparecen en el internet con una voz monocorde, monofónica para parecer espirituales. ¿Sabes lo que es monofónica? ¿Lo hago? Hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar del maestro El Moria. Señores, por experiencia se los digo, esos que hablan así son los primeros hipócritas en el Espíritu. Dímela. Tragasantos, tragadiablos. Ah, cagadiablos. Tragasantos, cagadiablos. Qué sabio. Yo ni me reiría de lo profundo que es eso. Bien. Quiero referirme un poco a la gente verdaderamente espiritual. Puedo irme a Blavatsky. Más espiritual que ella, ninguno. Más trato con los maestros, ninguna o ninguno. Y dicen todos sus biógrafos que cada dos palabras se tiraba una chingada. chingaba la madre del que tenía al lado, chingaba la madre de ella, chingaba la madre de todo el mundo. Y la gente se decepcionaba porque creían que iban a encontrar una persona entre camillas hipócritamente espiritual. Cuídense de los hipócritas espirituales. Blavatsky no era hipócrita, era honesta. Si nos vamos, yo conocí a María Luisa Rodríguez que según dicen los maestros ascendió y ha tenido una voz un poco metálica, fuerte y nada convencional. ¡Párese de ese asiento que ese asiento no ha sido asignado para usted! Y la gente decía pero esa persona no parece espiritual y yo decía no lo es. Una vez llegaron ella movía masas, miles de personas porque hay un encanto que tienen estos sinceros, honestos, duros, chingones, que no cabrones. Gracias por todos los apuntamientos que me están dando porque son fabulosos. Tienen un encanto que los que los hipócritas espirituales no tienen. Ninguno de esos hipócritas espirituales que hablan monofónicos sin alterar el orden de sus palabras los tienen y reúne gente. El otro día conversando con alguien por aquí alguno de ustedes fue creo que fue Angie Ballard el gran discípulo del maestro Saint Germain y bueno era amigo del maestro Saint Germain en persona y sus actividades se la emité un poquito tengo que hacerlo en inglés un poquitín porque él hablaba en inglés ¿verdad? decía The Magic Present I Am The Come 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 The Beloved Michael Corey Free Corey Free Corey Free Corey Free Era una cosa de gritos La madre Teresa de Calcuta le escribieron un artículo en Time en People no me acuerdo una revista de esta donde decían que su carácter era sencillamente insoportable que tenía esas monjas como un ejército laven la ropa laven esto yo tuve la oportunidad de ir a su convento impecablemente limpio ¿por qué? por el mal carácter de la madre Teresa de Calcuta y por eso llegó a ser santa y por allá hay una lista interminable yo como Juan uno no lo conocí personalmente pero he leído sobre él vamos a ver si usted adivina el personaje pasó por una higuera y la maldijo le dijo a todos sus compatriotas espirituales hipócritas sepulcros blanqueados agarró un látigo y sacó al latigazo a todo el mundo ¿a ustedes les suena el nombre de alguien por ahí? ¿quién? Hace tiempo sucedió una situación como pasa aquí de que no dejamos entrar niños o como sucedió en Cuernavaca que no dejamos entrar una persona que estaba mal de la cabeza y me insultaron me dijo usted no se parece a Jesucristo y le dije no me parezco ni me quiero parecer yo no quiero maldecir a nadie no quiero maldecir ninguna higuera ni sacar a latigazos a nadie en ninguna parte como lo hacía Jesucristo lo que les quiero decir es lo siguiente que el despertar de la conciencia que es a lo que venimos y a lo que trata la primera iniciación es darnos cuenta de la realidad Krishnamurti que fue el efecto de a los pies del maestro el fruto bendito de este maestro que tenemos aquí que es el maestro Kutjumi de alguna manera nunca más volvió a mencionar ningún maestro y en todas sus pláticas hasta que desencarnó él no hace mucho que desencarnó no mencionó ningún maestro porque ¿qué es lo importante? que ustedes despierten la conciencia que ustedes sean bondadosos o que todos seamos bondadosos todos despertemos la conciencia todos tengamos amor compasivo todos tengamos la humildad de reconocer nuestros errores nuestras fallas nuestros encubrimientos psicológicos que son terribles eso es lo importante y si usted viene aquí a eso usted está haciendo lo más grande que puede hacer porque usted de seguro puede producir una transformación en su vida porque si usted viene acá y no tiene una transformación en su vida ¿para qué viene? bueno sigan viniendo a ver si se les produce pero entiéndanme entiéndanme que para eso es que viene si ustedes pueden escuchar esto sale por ahí igualito no venga más estás perdiendo el tiempo pero bueno siga a ver si pasa algo algún día vamos a ver es agarrar el libro de a los pies del maestro y usted agarre una frase el día de hoy otra el día de mañana y así consecutivamente y tratar ese día de vivir esa frase a ver si usted es capaz de hacerlo y a ver si usted es capaz de transformarse con eso esto es algo muy distinto a venir a recibir una clase venir a recibir una clase es que usted se sienta oye y se va no esto es producir una transformación y que importa que lo haya dicho Hércules el Moria Kuthumi Lorlin o Juan el Amado lo importante es tu transformación y el que se ponga aquí de pie o sentado o en cualquier otra parte frente a ustedes a comunicarles algo tiene que ser con esa finalidad que usted se pueda transformar ahora eso no es fácil ya les voy a decir características de los monofónicos que no quieren que ustedes se transformen que no quieren sean buenos sean caritativos sean humildes les quiero hacer un poco de memoria a los libros de mi maestra y le digo a ustedes los libros porque es lo único que han leído y yo puedo decir a lo que me comunicó con mi mente jamás dice nada parecido a eso porque no se hace nada con decirles a ustedes sean buenos sean caricativos perdonen con eso no se hace nada eso es hipocresía con lo que se hace es que no te hablen ni de perdón ni de amor compasivo ni de amor divino ni de inteligencia sino que consiga a través de la instrucción de que tú seas amoroso que tú seas pacífico que tú seas perdonador y para eso no es necesario usar la palabra amor no es necesario usar la palabra paz no es necesario usar ninguna de esas palabras porque es palabrerío como dice San Pablo como símbolo que retiñe y nadie lo oye vamos a ver si estamos comprendiendo un poquito de que todo esto trata de una transformación de tu personalidad de cambiar y por eso el discípulo de Guthumi Krista Murthy y a los pies del maestro lo pueden ver no mencionó más nunca maestro pero sí a través de su enseñanza que hoy en día la podemos tener a través de videos a través de los libros que él dejó escrito o que le transcribieron porque él escribió pocos libros que nos transformemos que vayamos a lo más profundo de nuestra pudredumbre porque ustedes se visten bonitos para ocultar lo podrido que tienen dentro yo también que les quiero decir pero hay momentos en la vida cuando estás peleando con la mujer o con tu marido con tus hijos con tu amigo con la suegra con la cuñada o el cuñado en que esa pudredumbre sale ella tiene sus momentos que deja sentir su pérfido olor y ahí es donde tú te tienes que agarrar auto observarte porque tiré la puerta porque le dije pinche hijo de la chingada al otro por qué me encabroní porque fulano me dijo borracho si te encabronas porque te dicen borracho es porque eres borracho si te encabronas porque te dicen gay homosexuales porque eres gay aunque te creas el macho más grande del mundo igualmente con las leveanas si te encabronas cada vez que te encabrones ahí es donde tienes que empezar a conocerte ir para adentro y qué hacer qué haces con tu porquería observarla porque como la porquería que tienes no es verdad no es tu plan divino de perfección no es lo que Dios quiere para ti cuando tú te pones a observarla a verla ah soy borracho y qué es el borracho y por qué me gusta el alcohol vas a llegar a la esencia de que desaparece y así va a ir desapareciendo toda tu porquería pero la tienes que enfrentar la tienes que ver y esto que les estoy conversando comunicando es la mejor y mayor acción del rayo violeta que ustedes pueden tener porque cuando ustedes se automatizan que la mayoría está automatizado que cuando ven algún error dicen llama violeta llama violeta cosa que yo no hago es un repetir inconsciente porque cuando verdaderamente se hace la llama violeta y se lo voy a decir es cuando usted conoce sabe el poder de ese rayo y lo utiliza y lo proyecta como un rayo láser que va a ir directo al sitio donde hay el conflicto donde hay el problema o donde usted tiene su problema donde usted tiene su trauma donde usted tiene su porquería donde usted tiene aquello que usted no quiere aceptar de usted y lo pulverizas pero para esto se necesita concentración meditación y contemplación que por supuesto el que dice deportivamente llama violeta llama violeta llama violeta no lo está haciendo y podría pasar como en la religión católica que está rezando el ave maría y el padre nuestro no saben lo que están diciendo y repitiendo una ejaculatoria que no conduce a ninguna parte lo que ustedes tratan de aprender en la metafísica lo que nosotros tratamos de comunicarle a ustedes en la metafísica existe es verdad funciona pero funciona cuando usted lo usa con conciencia si no no funciona dentro de las personas que me educaron espiritualmente hubo una persona llamada catiusca cordido que me repetía constantemente la llama violeta actúa por la conciencia si la llama violeta actúa por la conciencia entonces que es lo que hay que hacer cultivar la conciencia en que es la llama violeta como funciona como actuar por eso el próximo libro de los siete de la colección siete rayos donde cada rayo tiene un libro y lo van a tener próximamente aquí en México y en el mundo tiene un tratamiento distinto no es maestrético los maestros por supuesto que trabajan para el rayo violeta que existe no lo vamos a descartar yo no soy Krishnamurti que no los nombro más nunca yo si los voy a seguir nombrando pero les voy a dar un puesto donde psicológicamente sea el más apropiado ya les explico primero como ustedes entender como transmutar que es la transmutación como se logra ejercicios sin nombrar maestros porque eso es lo que ustedes necesitan transmutar y de eso es lo que trabaja el libro a los pies del maestro porque no podemos seguir avanzando en la iniciación si no hay conciencia y ayer ustedes se la pasaron todo el día dale que te pego dale que te pego dale que te pego con clases y clases y clases información 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 con un solo propósito y es que despierten la conciencia porque algún día se despierta este es un ejemplo admirable el que les voy a poner tan admirable que hay veces que los mismos odontólogos tengo amigos odontólogos metafísicos no se asombran de lo grandioso de este ejemplo y deberían asombrarse les voy a poner el ejemplo del cepillate los dientes todos lo hemos pasado creo que la mayoría de ustedes su padre su madre su tío quien los crió su abuela desde pequeñito le empezaron a decir cepillate los dientes y no se los cepillaba y por eso le salieron caries y todos los días le decían cepillate los dientes cepillate los dientes tres veces al día cepillate los dientes algunas veces lo hacían otras veces no pero de tanto decírtelo un día después ir al odontólogo en otras las muelas cariadas tener que sacártelo ponerte implantes empezaste a tomar conciencia que hay que cepillarse los dientes no solamente una vez al día sino tres veces al día tomen esto como ejemplo a los facilitadores les digo no se quejen que tengan que repetir todos los días a cada momento por año lo mismo cuánto le costó a tu conciencia aceptar que te tenías que cepillar los dientes todos los días y ustedes el resto los que están en la etapa de estudiantes no se quejen de que todos los días le digan lo mismo porque no se lo han aprendido sucedió con Katiuska Katiuska era una mujer muy inteligente muy capaz la mejor discípula de Connie Méndez y que por cosas de la vida que Connie Méndez no tenía quien la ayudara pasó a ser su secretaria pero no porque Katiuska fuera secretaria se fue de Venezuela y nos dejó creo que tres años en esos tres años ella estudió con las más adelantadas organizaciones estadounidenses nos mandaba traducciones gracias a ella tenemos misterios de velados y mágica presencia traducido que aquí en México está plagiada esa traducción es de Katiuska la que hay en el mundo entero más nadie ha traducido eso todo eso es de Katiuska bien bueno ya llega con conocimientos nuevos sabidurías nuevas se hace una gran recepción muy elegante muy diplomática Katiuska era de un nivel social muy elevado para recibir a la Katiuska que viene iluminada de los Estados Unidos de las grandes organizaciones fundadas por San Germán y la jerarquía esperegual llega a Bella con un traje precioso un peinado espectacular aquella casa brillaba en otros encantados nuestra gran maestra la que traduce los grandes libros tal y cual bueno y llega un momento donde la sentamos en un gran sillón y todo el mundo bueno la clase magistral que tenía que dar esa gran maestra que venía de los Estados Unidos de los maestros ascendidos y nos mira ella ay es que no me quiero ni acordar ustedes me van a perdonar los veo atrasados los veo idólatras los veo inconscientes así que les voy a volver a dar la clase del Cristo porque el Cristo es conciencia y se han apartado del Cristo y ahí se disparó la clase del Cristo que no era como se pone por allí visualicen una llamita rosa del lado izquierdo del corazón no nada de eso señores tienen que amar tienen que besar y tienen que tener inteligencia era la clase catioca esos eran latigazos con la lengua cada vez que veo las estatuas de San Pablo que fue una encarnación del maestro Hilarion él tiene una espada en la mano yo tengo iconos de San Pablo con la espada en la mano me gusta para acordarme de algo que la lengua tiene que ser una espada apártense de las lenguas dulces son hipócritas esas lenguas que son espadas como la de la blabaski como la de la madre Teresa de Calcuta como la de María Luisa como la de Catiusca y tantos que hay por allí el padre el padre Pío que era terrible por ahí tengo un librito hablando de los horrores del padre Pío los horrores que eran bendiciones esos son los verdaderos que ustedes tienen que seguir y digo seguir sin ningún problema psicológico porque también han querido mediatizar y acabar con eso a los maestros ustedes no los tienen que seguir ustedes no los conocen ustedes no saben dónde están cómo actúan ni cómo responden señores pero un héroe patrio como el padre Hidalgo si lo podemos seguir porque sabemos de él lo que hizo un Simón Bolívar un San Martín un Sid campeador estoy diciendo héroes de diferentes países y también tenemos ideales en los países en los continentes dígame si es malo seguir a Carolina Herrera en su manera de vestir para nada y eso no tiene nada de malo pero por ahí salen los estúpidos diciendo tú no tienes que seguir a nadie sea original si vístete como un cual mamarracho déjame ver cómo Oscar de la Renta digo yo en el caso de los caballeros se viste que era un hombre que se vestía espectacular y déjame seguir eso déjame seguir a Yogananda que se sabe cómo vivió y hay videos y todo esto déjame ver cómo vivió Krishnamurti y seguirlo de una manera no hay nada malo en seguir porque no estás coartando tu personalidad la humanidad está mal estos chicos que de noche vemos yendo a los antros aquí en la zona rosa de México todos vueltos un desastre drogados y borrachos es porque no tienen un ideal aprendanse esto de memoria no tienen un ideal en nuestra metafísica estamos llenos de ideales la humanidad necesita ideales para no desbarrancarse y irse por el camino de la destrucción cuando les proponemos ideales como la vida de un maestro fíjense que no le estoy diciendo de quién es el maestro sino de la vida lo que hizo que es lo importante Juanita Terrapón que vive en Suiza hoy está en la casa de Bernadette en Never y le dije todo el mundo admira a Bernardita porque se le apareció la Virgen eso no le debe importar a nadie porque fue ella quien se le apareció no fue a ti pero hay algo que nadie lo habla por supuesto en lo que he escrito sobre Bernadette está y recientemente a alguien se le ocurrió hacer una película sobre eso de Bernadette que es la se llama la película La Pasión de Bernadette o Bernardita que es cuando la meten en el convento una monja cabrona chingona llegó a esta conclusión era la madre superior y dijo esta niña debe estar orgullosa porque se le apareció la Virgen la voy a chingar aquí dentro del convento a lavar los pisos a lavar los inodoros y le ponía los trabajos más crueles Bernadette se enfermó y cuando se enfermó usted sabe lo que le decía eso es mentira eso es para que te tenga lástima y para que te suspenda los trabajos pues ahora te va a dar más trabajo casi que me mata la pobre Bernadette y lo digo con propiedad porque para mí Bernadette es mi heroína Bernadette asumía todo esto con una gran humildad la monja la madre superior se le devolvió todo su odio le vino un cáncer se estaba muriendo y por ser tan chingona y cabrona el día que se la llevaron para el hospital ni una monja la fue a despedir la única que estaba era Bernadette y le dijo madre muchas gracias porque con usted he desarrollado la humildad como no lo hubiera desarrollado con nadie y ahora que usted se va ¿a quién me deja usted para que me siga desarrollando la humildad? le dije a Juanita Juanita ahí ahí es donde vas a encontrar la sabiduría los maestros la bendijeron y le dieron una habitación para dormir dentro del propio convento de Bernadette de eso es lo que trata los pies del maestro no de la grandiosidad de estar con los maestros con la jerarquía con los dioses hablar de ellos sino ir a lo más profundo a lo más chiquitito de ti lo más traumado lo más asqueroso lo más oliente dentro de ti si eso escarbar raspar sacarlo para afuera y transformarlo podemos tener desgraciados a nuestro lado que utilicen todo eso para chingarnos pero también podemos tener la bendición de que hayan otras personas que nos ayuden a transmutarlo yo espero que todos los facilitadores que están aquí y espero de mi persona también para mí mismo que podamos ser esos que podamos ayudar a transmutar a disolver esas oscuridades que tienen las personas que están al lado nuestro y cuando esas oscuridades salgan ser nosotros la mano que ayude de eso trata a los pies del maestro por eso Krishnamurti no volvió a hablar a mencionar a los maestros la última escena de la vida de Krishnamurti no antes de morirse sino muy joven la última escena antes de que empezara a no nombrar a los maestros me la conozco yo estudiaba mucho su vida lo conocí personalmente solamente que lo conocí personalmente tuvimos una una comunicación un poco especial y no sé ahí pasó algo el día que lo conocí y por eso puedo hablar de muchas cosas de él y les voy a contar una que va a ser lo último para cerrar la charla de hoy y espero que les sirva Krishnamurti es obvio que conocí al maestro Kutumi personalmente pues personalmente el maestro Kutumi fue quien le dictó a los pies del maestro y ya había pasado esa etapa en que Krishnamurti había escrito los pies del maestro ya han pasado algunos años y el maestro estaba en la habitación con Krishnamurti personalmente no era visión no era canalización nada de eso y Krishnamurti avanzó hacia el maestro y se metió dentro de él no sé si lo pueden entender no sé si esto les dice algo el maestro dejó de ser un ser externo para él él se convirtió en la energía del maestro y eso es lo que cada uno tiene que ser no para salir orgulloso por ahí a decir ah yo soy San Germán yo soy la madre María no no se trata de eso es que seas San Germán o seas Kutukumi cuando le das la mano a la ancianita para pasar la calle cuando esto nos pasó y fue muy hermoso teníamos un congreso en Bogotá de la metafísica los congresos mundiales y detrás de nuestro hotel un hotel cinco estrellas había un burdel y fuimos a celebrar el final del congreso no sabíamos que era un burdel y nos metimos no pasaron cinco minutos en que las prostitutas iban a dar un show y las metafísicas mujeres se las encontraron en el baño todas desesperadas maquillándose y poniéndose los bikinis y las cosas con que iban a danzar y nuestras discípulas mujeres ayudaron a las prostitutas a vestirse y a maquillarse para el show de eso se trata por ahí van los tiros de ser la mano que se extiende al borracho la prostituta el traumado el presidente porque también lo hacemos el presidente que está angustiado llevando las riendas de un país y necesita una mano amiga porque generalmente lo critican mucho nadie ve lo bueno que hacen y necesitan de una mano de eso trata los pies del maestro también sigue la misma tónica el luz en el sendero y la voz del silencio estos señores se llama amor compasivo si no vuelven a nombrar un maestro más nunca no importa tráguense al maestro en la religión católica se hace algo grandioso único lamentablemente creo que nadie lo piensa nadie lo medita y nadie lo transforma en lo que debe ser la religión católica se practica la teofagia que es comerse a Dios te he oído antropofagia antropofagia antropofagos lo que comen gente los católicos comen gente se comen a Dios se comen a Jesucristo cuando comulgan esto es la Eucaristía es algo grandioso pero yo se lo estoy diciendo de una manera un poco más soes pero no por querer decir que sea malo todo lo contrario para hacerles comprender algo lo que pasó con Krishnamurti y el maestro Kuto Kumi tráguense a Dios sean ustedes Dios por el tragarte a Dios lo tienes por dentro y esto es la comunión que hacen todos los días en la iglesia pero la gente lo hace y sale maldiciendo la iglesia igual no, te comiste a Dios actúa como Dios piensa como Dios ten la misericordia de Dios o te comiste a Jesucristo y sé como Jesucristo y comulga es importante ir a comulgar que es común unión unirte como unión estar en común unión con todos y transformarte tú en la fuerza de Hércules la alegría del Orlín la sabiduría de Kuthumi el perdón de San Germén o la mafia del maestro San Germén yo creo que esto es interesante yo creo que esto te debe dar o proponer un paradigma dentro de la metafísica bueno, los dejo con eso espero que reflexionen un poquito en todo lo que hemos conversado y sea para el bien de ustedes gracias aplausos aplausos Gracias.